Donde esté, hoy y siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Que es una victoria Fuente que es muy bien Que es mi vida operational Trabaj Kitty Selbstó Todo lo haces Trabajierungs Trabaj treasures Gracias por ver el video